y que tal amigos aquí estamos en una fiesta si me veo estamos parece una fiesta pero se le juntaron los grupos a mi primo vinieron entonces al chingazo y ya están arreglando todo vamos a ver como le vamos a hacer a ver que me ayuda está el chano ahí están los grupos y ahorita les voy a grabar a ver que vamos a hacer y aquí ando con el albino y el chano el pavolo este güey está tomando ahorita les grabo a ver que es rollo a ver que pasa salud y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ok, 5285, amigos servidores, hoy en el bautizo de Santiago, compañeros, esta noche, vamos a salir, seguidores, seguidores, servidores, saludos, a la buena, comenzamos. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar, la pena que me aniquila, muy lento quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, el hermoso es su amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esa herida, quiero llorar un poco. Dejame que te vayas, me está partiendo el alma. Te va, te va, te va, a Dios te llevarán todos mis sueños, que después de ti ya nada más me importa. Te va, te va, te va, te va, te va. Se escuchan señores en el infinito Voy a pasar y pasar Todos los días voy a ir a tu casa Hasta que me digan tu mamá ¿Quién es ese hombre? Yo canto polvos y alas Espero y no te molestes Que soy perseverante Quienes que no mueres con la misa tita Que te llevaré sola en tu sol O resulta que te no te quemas Tú te quiero tanto, te quiere nada O resulta que te no te quemas Tú te quiero tanto, te quiere nadie Uy, 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 ¿por qué te asustas? Uy, 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 si a mí te gusta Uy, 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 te caiga feo Uy, 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 te cotorreo Uy, 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 ¿por qué te asustas? Uy, 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 si a mí te gusta Uy, 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 te caiga feo Uy, 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 te cotorreo ¡Gracias! No debo obtener más del amor Dice que soy un candidato del infierno Que no decida Dios quién fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Y primero sospecho pa' mensajear y con la muerte Una con siete chinos que de retraso trae Al señor de la montaña de los drones y demás Muéremos el diablo junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gordita de la cabeza No hay algo que le piensa Dios te llama mi guitarra exigiéndole grandeza Ay, mi tótel pa' los ranchos Se ve mucha gente y patrullan en comandos Equipos sofisticados, los radios tronando, todo coordinado Aquí le doy satisfecho, los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara, abríquense la barda y métanse a la quema Traigo buena artillería, y sus palargueras han puesto los chabalos Me gustan llevar enfrente, comando a mi gente y los nuevente ranchos Pero no mucho se acerca, porque los arremangamos Los cincuenta se enfotra, dos reyes, entubados, van a reventar el hoy Hay mitos de palo ranchos, dicen que hay alta los guachos Marinos de voz flaqueados, los señas no se confunden Seguimos a ver en el muchacho Si suena Y entre el hombro a la cintura, las ofertas de la luz se le brilla con la luna Con un trago del setenta comienza la fiesta, se impresiona el conan No todo el tiempo hay tormentas, a veces para las lluvias Doy gracias por lo que tengo y a quien algún día me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado, y hace muchos años lo he escalado La mirada siempre al frente, se ve lo que quiero y a donde he llegado Con el sombrero bien puesto, mi respeto es para don mayor Aquí andamos bien pendientes, patrullando, hacemos cuidando los ranchos Fernando Marquez, la lavasta, hoy vaya a ganar la gana No dimit compete, no se acaba Bonito baila los cuatro, returba la torre, no renala la traya No se meta con Ismael, lo dice Mel, pa' que lo sepa Somos gente del sombrero y la maíz aquí se respeta Por los rumbo de los H, paseo tranquilo, paseo en mi tierra Por ahí les tiro la clave y del emerante tramo la bandera Cero cuatro soy yo por los radios y bienvenientes a mano chaval Mi espalda me va girando y si se ofrece también pelear Bien atento, copa, huecho, la cuarta, el cinto y rayos colgando Cuando salimos del rancho, caronina, no se viene equipado Somos gente de problemas pero defendemos hoy a nuestras tierras Buena sombra nos comica y el mismo ranchero se te patrocina No crean que se me ha olvidado en aquellos hombres aquel atentado Rápido corrió el mitote como llevándoles dijo don Mario Que restaten a Manuel porque lo estimo y lo quiero a mi lado Vivimos para contarles pues yo agradezco a los que me apoyaron Yo soy un hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor de sombra Pero entiende lo que se hace, es que cantamos la orden, yo me arriesgo al pueblo Aquí ya jalamos parejo, todos miramos por aquel ranchero Palabras del objetivo y afirmativo, acuido a mis terrenos Y cuando bailan los caballos mucho yo me acuerdo de mago mi hermano Un hombre de gran respeto se lo dice a medio compadre del mayo Y pa' que se... ¡Vamos! ¡Haz visto lo dice! ¡Vamos a salir, este mucho! ¡Vamos a salir, les dice! Entonces él dice... Otra noche que he pasado y no te volví a besar Yo que te estaba esperando y te fuiste sin avisar Lo que te quería decir, que sin ti no sé vivir Los días que me hacen con ti, ya no se van a repetir Porque es que yo sé lo que está pasando aquí hoy Después de irme sin darle una explicación Lo entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Porque me hace vivir sin tu amor Hay que seguir extrañando Hasta que te vuelva a ver Yo te seguiré extrañando Lo que te quería decir, que sin ti no sé vivir Los días que pasé junto a ti Ya no se van a repetir Porque es que yo sé lo que está pasando aquí Y hoy te fuiste y sin darme una explicación Lo entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Porque es que yo sé lo que está pasando aquí hoy Porque es que yo sé lo que está pasando aquí hoy Lo entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Lo entiendo y todo da vueltas a mi alrededor Que mal que se parten así Mientras que acá con el camino Y si amistad ni por venir No traigo ni por mí No traigo brocas La vida es correcta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No me van a dejar No me van a dejar Por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien baja se fue en París Con quien hoy llegue en París Quien en mi casa se hacía Con esto Fuiste quien enseñó No por eso me muero Hubo tiempo de rober Se tomó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre No sé, guarantá